Ahora, al sumergirnos en la crianza de cerdos, debemos entender que no es simplemente una actividad trivial. Criar cerdos es un desafío que implica más que solo alimentar a estos animales. Existen riesgos reales y decisiones cruciales que deben tomarse. Como cualquier emprendimiento, hay una posibilidad real de enfrentar dificultades y desafíos imprevistos en el camino. Pero, imaginen el escenario opuesto. Si navegamos con éxito por estos desafíos, las recompensas son invaluables. Estamos hablando de no solo una fuente rica en proteínas y nutrientes esenciales, sino también de una experiencia que puede transformar su vida y su perspectiva sobre la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza. La crianza de cerdos bien gestionada puede ser la clave para abrir la puerta a un futuro más consciente y económicamente beneficioso. Una práctica arraigada en la historia de la humanidad. En esta historia, conoceremos la importancia de los cerdos no solo como una fuente ancestral de alimentos, sino también como compañeros valiosos en nuestra relación con la tierra y la sostenibilidad. La crianza de cerdos ha perdurado a lo largo de los siglos, proporcionando carne fresca y otros subproductos esenciales. Hoy, no es solo una actividad reservada para grandes granjas comerciales, también puede llevarse a cabo de manera efectiva y económica en pequeña escala, ya sea en la granja o incluso en el hogar. La carne de cerdo, con su riqueza en proteínas y nutrientes esenciales, se convierte en una valiosa inversión para aquellos que buscan una fuente sostenible de alimento. En nuestras mesas, se ha convertido en un componente esencial, fusionando tradición y delicioso sabor. Desde jugosas chuletas hasta sabrosos embutidos, la versatilidad de la carne de cerdo en la cocina es infinita. Su presencia en la dieta es un testimonio de su importancia histórica y cultural en la alimentación humana. Acompáñenos en este recorrido, donde conoceremos las mejores prácticas para criar cerdos de manera rentable, teniendo en cuenta aspectos cruciales como la alimentación, el alojamiento, la atención médica y la gestión eficiente de los recursos disponibles. Metete en la conexión entre la humanidad y estos maravillosos animales, conociendo cómo la crianza de cerdos puede ser tanto una tradición ancestral como una innovadora fuente de sostenibilidad. La clave para una exitosa crianza de cerdos comienza con una planificación meticulosa y deliberada. Se deben considerar varios factores cruciales para garantizar el bienestar de los cerdos y la eficiencia en la gestión de recursos. Hablemos del primer factor crucial al aventurarnos en el apasionante mundo de la crianza de cerdos, el espacio necesario. Ya sea que estés contemplando dedicar una vasta extensión de tierra en una granja o estés considerando un rincón más modesto en tu hogar, la asignación adecuada de espacio es fundamental para el bienestar y el desarrollo saludable de estos animales. En una granja, la planificación del espacio se vuelve aún más crucial. Los cerdos necesitan moverse, conocer y socializar entre ellos para prosperar. Un corral espacioso no sólo les brinda libertad de movimiento, sino que también contribuye a un entorno más saludable y feliz. Pero, ¿y si estás considerando criar cerdos en casa? No subestimes la importancia de asignar un espacio adecuado, incluso en entornos más limitados. Los cerdos necesitan áreas para jugar, descansar y alimentarse de manera cómoda. Un espacio bien organizado no sólo favorece su bienestar físico, sino que también facilita la gestión diaria y el monitoreo de su salud. Así que ya sea en la expansión de una granja o en el calor de tu hogar, recuerda que el espacio es más que metros cuadrados. Es la clave para permitir que estos inteligentes y sociables animales prosperen. En la crianza de cerdos, el espacio no es simplemente un requisito, es el lienzo donde pintamos la historia de su bienestar y nuestro compromiso con su calidad de vida. Ahora, pasemos al segundo factor que no podemos pasar por alto al emprender la apasionante aventura de criar cerdos, los recursos financieros. Criar cerdos no demanda una fortuna, pero sí requiere una planificación financiera inteligente y consciente. Es esencial comprender que, al igual que cualquier otra actividad, la crianza de cerdos tiene costos asociados. Desde la alimentación hasta la infraestructura y la atención médica, cada aspecto tiene un precio. Por eso, establecer un presupuesto claro desde el principio es clave para evitar sorpresas financieras en el camino. Comencemos con la alimentación. Si bien es cierto que puede haber estrategias para reducir costos, como la inclusión de subproductos agrícolas, es crucial asignar un presupuesto adecuado para garantizar una dieta equilibrada y nutritiva para tus cerdos. Luego viene la infraestructura. ¿Estás planeando construir un corral resistente y bien diseñado? O quizás ya tienes uno en tu granja o hogar. Sea cual sea tu elección, asignar fondos para la construcción y mantenimiento es esencial. Un entorno seguro y cómodo es clave para el bienestar de los cerdos. Finalmente, pero no menos importante, está la atención médica. La prevención es la clave para reducir costos aquí. Establecer un programa de vacunación adecuado y realizar un monitoreo constante de la salud son inversiones que pagarán dividendos al prevenir enfermedades costosas. Así que amigos, recuerden, la crianza de cerdos no requiere una fortuna, pero sí exige una planificación financiera sólida. Establecer un presupuesto claro desde el principio te permitirá disfrutar de las recompensas de esta actividad sin sorpresas desagradables en el camino. Ahora, nos meteremos en el fascinante mundo de la selección de la raza, el tercer factor crucial en esta historia de la crianza de cerdos. En este vasto reino porcino, cada raza tiene sus propias características únicas, como una paleta de colores en la que cada pincelada contribuye a la obra maestra final. La elección de la raza es cómo seleccionar los ingredientes para una receta. Algunas razas están destinadas a la producción de carne, mientras que otras destacan en la generación de productos secundarios como cuero o cerdas. Tus objetivos de crianza deben ser el norte que guía esta elección. Si tu enfoque principal es obtener carne jugosa y de alta calidad, deberías dirigir tu atención a razas especializadas en este campo. Por otro lado, si sueñas con aprovechar los subproductos porcinos para diferentes propósitos, entonces hay razas diseñadas para cumplir esos sueños. Pero aquí está el matiz, amigos, la elección de la raza no solo se trata de tus objetivos, sino también de las condiciones de tu entorno. Algunas razas se adaptan mejor a ciertos climas o tipos de terreno. Es como elegir la planta adecuada para el suelo en tu jardín, la raza de cerdo ideal florecerá donde las condiciones son óptimas. Así que, al meterte en la selección de la raza, recuerda que estás escribiendo el capítulo genético de tu rebaño porcino. Cada elección cuenta y contribuye a la singularidad de tu experiencia de crianza. Con objetivos claros y una comprensión de tu entorno, estarás listo para comenzar esta emocionante historia con los óseos porcinos perfectos. Ahora que hemos conocido los factores esenciales de espacio, recursos financieros y selección de la raza, es el momento de hablar sobre un componente fundamental que une todos estos elementos, la planificación meticulosa. Imaginen la planificación como el mapa que guía la historia de la crianza de cerdos, determinando el curso y marcando la diferencia entre una travesía caótica y una experiencia exitosa y sostenible. La planificación meticulosa no es sólo una sugerencia, es una necesidad. Estamos hablando de considerar cada detalle, desde el espacio disponible hasta los recursos financieros y la elección de la raza. Cada decisión inicial es como una semilla que plantamos y su crecimiento y desarrollo dependen de la atención que le brindemos. Imaginen esto, cuando reservamos suficiente espacio para que los cerdos se muevan cómodamente, cuando asignamos fondos adecuados para su alimentación y cuidado, y cuando elegimos la raza adecuada según nuestros objetivos y las condiciones del entorno, estamos sembrando las bases de una historia exitosa. Pero la planificación no es sólo sobre el presente, es sobre el futuro. ¿Qué esperamos lograr con la crianza de cerdos? ¿Queremos un suministro constante de carne de alta calidad? ¿O estamos buscando una experiencia más amplia, aprovechando todos los aspectos de la crianza porcina? La respuesta a estas preguntas orienta nuestras acciones y define el destino de nuestra travesía. Así que, amigos, no subestimen el poder de la planificación meticulosa. En la crianza de cerdos, cada elección cuenta, y cada detalle planificado contribuye al éxito sostenible. Ahora, adelante, con el mapa en mano y la visión clara, emprendamos esta historia emocionante hacia una crianza de cerdos que no sólo sea exitosa sino también significativa y sostenible. Ahora que hemos trazado el camino con los preparativos iniciales, llegamos a un paso crítico en la crianza de cerdos, proporcionar un hogar adecuado para nuestros leales compañeros porcinos. El alojamiento bien diseñado no es sólo un techo sobre sus cabezas, es el cimiento que sostiene su seguridad y promueve su desarrollo saludable. Imaginen el alojamiento como el refugio que ofrece seguridad y comodidad a nuestros amigos de cuatro patas. Un corral bien diseñado no sólo previene riesgos externos, sino que también crea un entorno propicio para que los cerdos se desarrollen de manera saludable y feliz. En una granja, la construcción de un corral resistente es esencial. No es sólo un lugar para confinar a los cerdos, sino un hogar que debe adaptarse a sus necesidades naturales. Espacio suficiente para moverse, áreas cómodas para descansar y protección contra las inclemencias del tiempo son elementos clave. Pero, ¿y si estamos considerando criar cerdos en casa? La atención al detalle en el diseño del espacio es igualmente crucial. Asegurarse de que tengan acceso a áreas limpias, cómodas y seguras es esencial. Incluso en un entorno más pequeño, cada metro cuadrado cuenta para su bienestar. Así que, amigos, el alojamiento va más allá de simplemente proporcionar un lugar para quedarse. Es la creación de un hogar que nutre y protege a nuestros amigos porcinos. Con un alojamiento bien diseñado, estamos allanando el camino para un entorno donde los cerdos no sólo sobreviven, sino que prosperan. Comencemos con el primer factor clave, la creación de un ambiente adecuado. Los cerdos, inteligentes y curiosos, necesitan más que sólo un espacio, necesitan un hogar que refleje su entorno natural. La crianza de cerdos exitosa comienza con la comprensión de sus necesidades y la creación de un espacio que resuene con su bienestar general. Imaginen un espacio donde los cerdos puedan moverse libremente, conocer y expresar su comportamiento natural. Este no es sólo un capricho, es una necesidad esencial para su bienestar general. Un ambiente que imite su entorno natural no sólo es beneficioso, sino que es esencial para su felicidad y desarrollo saludable. En una granja, esto implica más que sólo cercar un área. Un corral bien diseñado debe ofrecer espacio suficiente para que los cerdos se muevan y socialicen. Áreas para revolcarse, explorar y descansar son fundamentales para su bienestar físico y mental. Y, ¿qué tal si estamos criando cerdos en casa? La adaptación es clave. Aunque el espacio puede ser más limitado, cada rincón debe ser diseñado con la comodidad y el enriquecimiento en mente. Juguetes y áreas de descanso estratégicamente ubicadas pueden marcar la diferencia en su experiencia cotidiana. Así que, amigos, al crear un ambiente adecuado, estamos dándoles más que un lugar para estar, estamos ofreciendo a nuestros amigos porcinos la oportunidad de vivir una vida plena y satisfactoria. Un ambiente que refleje su naturaleza es el primer paso hacia una crianza de cerdos que celebra su bienestar y felicidad. Sigamos nuestra historia en la crianza de cerdos y entremos en el segundo factor vital, la protección contra el clima. Imaginen un escenario donde nuestros amigos porcinos están resguardados, no sólo de los elementos, sino también de las inclemencias del tiempo. Este factor es esencial para su bienestar general y la eficiencia en el manejo diario. En la crianza de cerdos, la naturaleza a veces puede ser desafiante. Un corral resistente y bien diseñado se convierte en el santuario que protege a nuestros amigos porcinos de las lluvias torrenciales, el viento fuerte y el sol abrasador. Imaginen un lugar donde los cerdos pueden refugiarse, donde el viento y la lluvia no son más que susurros en las paredes sólidas. Este refugio no sólo garantiza su seguridad física, sino que también les brinda la tranquilidad necesaria para llevar a cabo sus actividades diarias de manera eficiente. En una granja, esto se traduce en construir instalaciones que no sólo son fuertes contra los elementos, sino también inteligentemente diseñadas para facilitar el cuidado diario de los cerdos. El acceso fácil y seguro, combinado con una distribución que permite una gestión eficiente, marca la diferencia. Y, por supuesto, cuando criamos cerdos en casa, no subestimamos la importancia de brindar un refugio adecuado. Puede ser una estructura permanente o temporaria, pero siempre debe cumplir con la tarea de proteger a nuestros amigos porcinos de los caprichos del clima. Así que, amigos, al considerar la protección contra el clima, estamos construyendo más que paredes y techos. Estamos construyendo un escudo que garantiza la seguridad y el bienestar continuo de nuestros amigos porcinos en todas las estaciones. Un corral bien protegido es un refugio que celebra la relación armoniosa entre los cerdos y su entorno. Así concluimos nuestra travesía por el apasionante mundo de la crianza de cerdos. En esta historia, no solo hemos sido criadores de cerdos, sino cultivadores de una conexión profunda con la naturaleza. Cada decisión, cada esfuerzo ha sido una semilla plantada en el terreno fértil de la crianza responsable. Este no ha sido solo un camino hacia la producción de carne y subproductos, ha sido una aventura que nos ha enseñado sobre la sostenibilidad, la empatía y la importancia de cuidar de estos seres inteligentes que comparten nuestro mundo. Hoy, al despedirnos, les agradecemos por acompañarnos en esta emocionante aventura porcina. Que sus granjas estén llenas de prosperidad, que los gruñidos alegres de los cerdos resuenen en sus tierras y que sus corazones estén colmados de la satisfacción que proviene de un esfuerzo bien invertido. Así que, en nombre de todos nosotros en Ganadería para Todos les compartimos esta historia, y les deseamos días llenos de sol, noches serenas y una conexión continua con la naturaleza que hemos aprendido a apreciar. Gracias por acompañarnos. No olvides darle like y suscribirte. Que la crianza de cerdos les traiga siempre alegría y satisfacción. Hasta la próxima, buena vibra.